La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Diga? Hola, señor Davis. Soy Ron del Daily News. ¿Cómo está esta mañana? Es Davis y no me interesa. Perdón, siento haberle molestado. Buenos días. Un momento, ¿no te enrollas más? Bueno, eh... A ver, me llamáis cada sábado y siempre con la misma mierda de rollo. Pero si quieres venderme algo, convénceme. Está bien. Hola, soy Ron del Daily News. ¿Cómo está usted esta mañana? Hecho polvo, ¿qué quieres? No se trata de lo que yo quiera, señor, sino de lo que quiere usted. Ron, eso es otra cosa. ¿Qué quieres venderme? Le ofrezco una suscripción al Daily News a un precio muy rebajado. Estamos intentando llegar a la gente que nunca ha recibido el periódico en casa. Oye, ¿me estás diciendo que a los que ya están suscritos les vais a dar por el culo? Sí, supongo que sí. Bueno, eso no me importaría. Bien, ¿por qué debería comprar tu periódico y no...? Ya sabes, no sé, el Times o el Voice o... El Village Voice es gratuito, señor. Si eso es lo que busca, no hay duda. Pero el Daily News le ofrece algo que los demás no pueden. Una verdadera idea de Nueva York. Los mejores artículos, más fotografías que cualquier otro diario y el servicio de entrega más fiable de la ciudad. ¿Qué opina? ¿Sabes lo que opino, Ron? Que así es como se hace una venta. Buen trabajo, colega. Entonces, ¿va a suscribirse? No, ya recibo el Times. Han pasado casi 25 años de esta escena de la película El Informador, en la que el broker salvaje al que daba vida el actor Giovanni Revisi despachaba con semejante desdén una llamada comercial. Desde entonces, tener que lidiar con esas llamadas indeseadas, con esos vendedores que insisten en ofrecernos una tarifa mejorada de luz o gas o con cambiar de compañía telefónica fácilmente, se han convertido en una molestia desesperante para muchas personas. Me llaman todos los días, es que tengo las llamadas registradas. Me llamáis muchas veces y encima tengo dos teléfonos, el de empresa y el personal, e imagínate las llamadas que solemos tener a la semana. España es, de hecho, uno de los países del mundo donde los ciudadanos recibimos más llamadas comerciales, unas 12 de media al mes, según un informe reciente publicado por la aplicación especializada Haya. Y es que, a pesar de los avances legislativos, como la Ley General de Telecomunicaciones, que entró en vigor en junio del año pasado, el spam telefónico sigue afectando a 9 de cada 10 ciudadanos. Carlos Sevilla, compañero de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Bayo, buenas. Oye, Carlos, yo recuerdo que hace un año hablábamos aquí en este programa sobre la prohibición del spam telefónico, gracias a esa nueva Ley General de Telecomunicaciones que había quedado aprobada. ¿Qué ha fallado desde entonces para que sigamos con este problema? Bueno, te cuento un poco desde el principio. En junio, como decías, se cumplió un año de la entrada en vigor de una nueva disposición de la Ley General de Telecomunicaciones que podemos decir que fue el primer gran paso importante para acabar con el spam telefónico porque prohibía a las empresas llamar por teléfono para publicitar sus servicios a no ser que fuera el usuario el que hubiera dado su consentimiento expreso a recibir estas llamadas. Como te digo, hace algo más de un año de la ley y coincidiendo con el aniversario, las organizaciones de consumidores hicieron balance y denunciaron que la ley no se estaba cumpliendo al 100%. Al final, las empresas han encontrado vías para sortear la legislación, por ejemplo, incluyendo el consentimiento del usuario en la letra pequeña de un contrato o también apelando al interés legítimo. Esto es que las compañías pueden llamarte hasta un año después de que hayas dejado de ser su cliente para hacerte alguna oferta. La ley es buena, dicen las organizaciones, porque reconoce el derecho del consumidor a no recibir llamadas comerciales si no quiere, pero no se está consiguiendo aplicar en muchos casos. Enrique García de OCU y Rubén Sánchez de Facua. Nosotros creemos que la norma va a servir a futuro para garantizar el derecho de los consumidores a no recibir llamadas comerciales sin su consentimiento expreso. Otra cosa es que, lamentablemente, la norma todavía no se está cumpliendo de forma generalizada. Las empresas tienen la noción de que no les va a ocurrir nada por saltarse la norma y realmente es masivo. Nosotros partimos de la idea de que el consumidor no sabe que esto se puede denunciar y el que lo sabe no tiene ni idea de dónde denunciar y cómo hacerlo. Bueno, pues a pesar de este desconocimiento, Bayo, la aprobación de esta ley ha aprobado un aumento de las reclamaciones por publicidad no deseada ante la Agencia de Protección de Datos. El año pasado se duplicaron respecto al año anterior, aumentaron un 114%, se presentaron casi 4.300 denuncias, la gran mayoría por llamadas telefónicas y relacionadas con el sector de las telecomunicaciones o de suministros de aguacas y de electricidad. Creo que todos sabemos muy bien de lo que estás hablando porque lo hemos sufrido una o varias veces. Claro, el gobierno ahora dice que va a prohibir la publicidad comercial y la contratación telefónica de la electricidad, salvo que el cliente lo solicite. Suena un poco a lo mismo. Sí, la ley que te comentaba antes prohíbe la publicidad telefónica, pero no prohíbe la contratación telefónica. Ahora el gobierno quiere aprovechar la reforma de la normativa que regula la comercialización de la electricidad para vetar también la contratación en este sector en concreto. Es decir, que no se podrá contratar, dar de alta servicios de luz por teléfono si no es el usuario el que comienza la llamada o ha dado su consentimiento para que le llamen. En esos casos, además, la empresa deberá grabar toda la llamada independientemente de quién la comience. Esta propuesta que hace el gobierno, en un real decreto del Ministerio para la Transición Ecológica, recoge la petición que le hizo a finales de abril la comisión de la competencia. En un informe, este organismo decía que había recibido muchas reclamaciones de consumidores que habían recibido llamadas engañosas de diferentes comercializadoras eléctricas y proponía prohibir la contratación telefónica, salvo si la solicita el usuario. Competencia hablaba entonces de malas prácticas por parte de las empresas para captar clientes. Ahora, las organizaciones de consumidores piden al gobierno que extienda este veto a la contratación telefónica a esos otros sectores que decíamos antes que encabezan las denuncias, como las telecomunicaciones, los seguros o también los servicios financieros. Mario Bonaccio es socio director de Averum Abogados, un despacho especializado en delitos contra la intimidad y la defensa de la reputación empresarial. Mario, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo se entiende que esta nueva normativa que está planteando el gobierno abarque específicamente a las empresas comercializadoras de electricidad y no al resto del sector que en muchos casos también lleva a cabo esas llamadas a horas intempestivas y tan molestas para tantos usuarios y consumidores? Claro, vamos a ver, el sentido de este proyecto de Real Decreto, si bien es cierto que de manera colateral puede guardar conexión con este objetivo de la Ley General de Telecomunicaciones que se aprobó en el 2023, es cierto que tiene un fin principal que es el de perseguir prácticas fraudulentas por parte de competencias, de empresas competidoras. Entonces, es cierto que de manera colateral va a incidir en que los usuarios no reciban ningún tipo de llamadas telefónicas, ojo, llamadas telefónicas, que es lo que se establece por el proyecto de Real Decreto, no por cualquier otro medio de comunicación, por ejemplo, un SMS, un correo electrónico, etc. Entonces, es verdad que de manera colateral, vuelvo a insistir, este precepto va a conducir a que efectivamente los usuarios, de alguna manera, no reciban ningún tipo de llamada de prospección comercial enfocado en concreto en este sector. Tú mismo apuntabas que son llamadas telefónicas, pero a lo mejor precisamente estás apuntando a la brecha en la normativa que en el futuro puedan aprovechar estas comercializadoras. Es decir, bueno, yo no estoy llamando, estoy enviando un SMS y a partir de ahí el usuario contacta conmigo y ahí sí le podemos llamar. ¿Echa la ley? ¿Echa la trampa? Efectivamente. Nosotros en nuestro despacho hemos llevado a cabo diversos procedimientos en los cuales no se vulnera el descanso de una persona solamente por una llamada telefónica, sino, como he dicho anteriormente, correos electrónicos, SMS, WhatsApp, etc. Entonces, hay otros sistemas de comunicación que también pueden conducir a que perturben tu derecho a la intimidad, tu derecho al descanso. Entonces, como bien has dicho, echa la ley, echa la trampa. Mario, una pregunta. La letra pequeña, las empresas han utilizado esto de la letra pequeña, de incluir en esa letra pequeña el consentimiento de los usuarios a recibir llamadas y la han usado para sortear la ley. En esta nueva normativa puede volver a suceder que las empresas incluyan en esa letra pequeña de un contrato el consentimiento de los usuarios a recibir llamadas. ¿Esta práctica se puede, digamos, erradicar de alguna forma, poner coto a esta práctica? Bueno, en cualquier caso, ya nos volveríamos en un puro estudio de una cláusula probablemente abusiva, que, como en cualquier otro tipo de contrato, con independencia de que el usuario a priori haya dado su consentimiento de manera, vamos a decir, inconsciente, puede conducir en el futuro a que, analizando el contrato y el documento firmado, sea abusivo y, por lo tanto, sea nulo de pleno derecho. Entonces, es cierto que es una pequeña vía para un pequeño resquicio para que la empresa pueda introducir, de alguna manera, ese consentimiento. No obstante, vuelvo a reiterar, puede suceder que si el usuario entiende que esa cláusula es abusiva y que, bueno, pues de alguna manera no ha sido totalmente consciente de esa implementación en la misma a la hora de firmarlo, pues puede conducir a la anulación en la misma, ¿no? Un abogado especializado, como es tu caso, que además ha tratado este asunto del spam telefónico, ¿también sufre el spam telefónico o has encontrado alguna clave, alguna forma de evitarlo? No sé si esa famosa lista Robinson que nos decían antaño que uno se apuntaba y no le llamaban, ¿ese tipo de métodos funcionan o no hay nada que nos salve del spam telefónico? Bueno, en la práctica es verdad que hemos avanzado bastante de un tiempo a esta parte, sin embargo, queda mucho que recorrer y una cosa es lo que hay legislado y otra cosa es lo que las empresas hacen, ¿no? El tema de la lista Robinson, por desgracia, pues se sigue incumpliendo. Tenemos muchos clientes en nuestro despacho que están inscritos en la lista Robinson y, sin embargo, siguen recibiendo llamadas de todo tipo. Entonces, la eficacia de esos elementos que supuestamente tienen que conducir a esa protección de los usuarios, pues desgraciadamente no podemos hablar de un 100% de éxito. Claro, pero ¿y eso es porque falta una supervisión? ¿Porque los reguladores no están multando a esas empresas que se saltan la norma? ¿Porque les sale más barato saltarse la normativa y molestar a los clientes, a los potenciales usuarios y consumidores? Antes se ha comentado, esto también sucede en otros campos del derecho, no solo en este. El usuario desconoce qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque todo conlleva un empleo de tiempo, de recursos económicos, de información, que muchas veces no disponemos y nos limitamos simplemente, en este caso, a rechazar una llamada o a bloquear, que vamos a decir que son soluciones un poco rudimentarias, sociales, como la queramos calificar. Pero muchas veces todo se enfoca en que el usuario no está debidamente informado y muchas veces tampoco quiere estarlo por no perder ese tiempo que no tiene, quizás. Entonces, a veces es verdad que existen elementos legales que pueden conducir a una mayor protección de un derecho fundamental a la intimidad del usuario, por ejemplo. No obstante, el usuario no tiene esas herramientas como para acudir a la Agencia de Protección de Datos, acudir a un abogado, porque antes también se hablaba de que han aumentado muchísimo las reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, desde nuestra firma hemos experimentado que hay sanciones poco severas desde la Agencia Española de Protección de Datos para esta conducta. Entonces, si estas conductas permanecen en el tiempo, y como bien has dicho antes, quizás puede ser porque la sanción no es del todo contundente, pues quizás haya que aumentar esas sanciones. Quizás esa sea la solución. Bueno, pues Mario Bonaccio, socio director de Averum Abogados, un despacho especializado precisamente en estos delitos contra la intimidad y la defensa de la reputación de las empresas. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a ustedes, muchas gracias. Carlos, ¿tú estás apuntado a la lista Robinson? Yo estoy apuntado. ¿Y te llaman o no te llaman? Yo quiero creer que algo hace. O sea, no me llaman tanto como me llamaban hace unos años. Sí. Pero me siguen llamando. ¿Y tú cuando ves un número raro en el teléfono móvil, como el resto, no lo coges? Y bloqueo a algunos de estos teléfonos que me llaman. Y cuando veo que son llamadas comerciales no deseadas, bloqueo el teléfono. Aunque es una solución que no siempre funciona porque siempre hay números nuevos. Carlos, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Cadena SER. La radio.